Vamos a presentarnos un grande después de un grande, un aplauso fuerte para Papi Sánchez de verdad que se sienta uno de los grandes precursores de la música urbana en la República Dominicana y el mundo Gracias, gracias, contento de estar aquí en el show internacional Qué bueno, el honor es nuestro, el orgullo de que tú tengas en tu agenda este espacio tan visto, ¿no? Tanto en la República Dominicana como a nivel del mundo Y es un honor para la plataforma de Cachicha, ya que Cachicha también ha proyectado parte de tu carrera también Sí, en algunos box, no, que se suben aquí de tus informaciones Papi, de verdad, ¿estado aquí en el país o estás viviendo fuera en la actualidad? Yo tengo casa aquí en Nueva York y en París Y te ha dado tantos cuartos esta música, ¿oy? Yo vivo trabajando Trabajando Lo que pasa es que aparte de la música tengo otros negocios Van también de la mano con la música y tengo que poner en cada momento Pero que te ha dado fruto de la música, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios Qué bueno, porque tú fuiste, fuiste, ¿no? Digo fuiste porque en ese tiempo marcaste, ¿no? Sí Esa plataforma para que muchos jóvenes urbanos se entusiasmen con esta música y se proyectaran Porque con los tiempos que yo escuché tu música había poca competencia, ¿no te dice? Sí, en ese momento tal vez era yo el único Luego sí, vinieron más exponentes Ok Luego que yo salí del país Ok Chicas, ahí está este artista para ustedes Sí, yo tengo una pregunta, una inquietud ¿Por qué te desapareciste del mapa? No me desapareciste Si tú fuiste el único Si él fue el único Si él fue el único, ¿por qué no aprovechaste el apogeo? Sí, lo aprovechó Lo aprovechó Adiós En el último momento que me fui de aquí fue cuando yo le gané aventura en los premios soberanos Ajá, vito Y me fui a vivir a París ¿Por qué no continuar? Ok, te digo ¿Qué te va a decir ahora? Cuando yo hice lo que se denomina movimiento urbano aquí Yo no sé si tú sabes que yo fui el creador de la cadena de Telemicro De lo que hoy disfrutan, lo que es la calle Yo fui el fundador de CACU 94, de Mortal 104.9 De varias emisoras que fueron la plataforma de lo que hoy en día es el movimiento Cuando yo tengo la pegada aquí No era como ahora, que los muchachos tienen muchísimos lugares donde tocaba Llegó un momento que dime, ¿dónde yo tocaba? Y tú tenías que poner eso en balanza Cuando yo estaba cobrando 35 mil euros por un show ¿Cómo lo hago aquí? Me quedo vivo en Francia Ok Eso fue lo que pasó Pero de igual forma, la trascendencia de la música debe llegar a todas partes Es decir, tengo entendido que el pueblo dominicano bajó un poco la guardia Al mismo tiempo que tú la bajaste con nosotros Sí, porque mira qué sucede Yo seguí haciendo música en Francia Ajá Si se ponen a ver mi historial, yo tengo ocho álbums Aquí conocen dos solamente Entre esos ocho álbumes usaron canciones mías para soundtrack de película americana Ok Por ejemplo, en el 2015, 2016, hice canciones que trascendieron igual Duraron 12 semanas, número uno en Francia O sea, son números que yo no los puedo mentir porque ya todo se sabe Así es Estás dedicado, o te has dedicado, mejor dicho, a varias cosas De proyectos empresariales, artísticos Pero, ¿en qué está ahora, papi? Este año saco un álbum nuevo También Sí, sí, claro, claro En lo que le ha dado dinero Sí, pero yo tengo una disquera desde el 2006 donde ha pasado el Jeff Yo soy cantante ¿Oh, sí? Pasó Jeffrey, pasó... Yo soy cantante, mira, yo canto de todo Sí Yo no estoy regalando Pero mira, ni siquiera me dice que le cante un ching No, 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 pero ahorita es por el aire Si ahora dice que le cante un ching No Pero él no es todo el mundo Yo tenía la canción ya para imparada Continúa, porque ella interrumpió eso Porque andar en joseo desesperadamente Entiende eso Bueno, pues por mi compañía pasaron Jeffrey, pasó El Chaval, pasó Juliana ¿Qué? Actualmente Aramis Camilo es parte de mi disquera Ahí viene la pregunta, papi ¿Por qué si tú vienes de la música urbana, no? Sí Proyecta, no, catapulta la música urbana en los tiempos tuyos Y entonces te declina para proyectar artistas que no estaban en tu mente, o sea, en esos tiempos Luego de mí viene un grupo que se llamaba Sanchez Family Que pegaron una canción que era de un chico que hablaba con muchas mujeres y se confundían por teléfono Eso se hizo número uno aquí en el país Y fueron los mejores raperos que habían en la calle en ese momento Hasta hace poco yo estuve firmado al Chuape Con el movimiento del de la canción En la pegada de la malondra En aquellos tiempos, ¿no? No, era la última pegada que él tuvo Ok, ok Con el tema de la malondra yo tuve que ver con eso ¿Qué? Sí, claro Ya no tenemos negocio, pero en ese momento O sea, ya le diste el relief, como le llaman, en el ámbito empresarial No estamos trabajando ¿Tan delicado? Sí, más o menos ¿Estás obviando la información? Cuéntanos ¿Qué pasó? No, 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 todo bien ¿Seguro? Sí, seguro Pero más importante, yo quiero que hablemos de mi sencillo Ahí vamos No, papi, espérate Vamos a hablar de tu sencillo Y del doble y del triple y del jorrón también Porque aquí se va a hablar de todo Claro Sí Ella te va a preguntar también porque hay que ponerle esa voz Pero vamos por el sencillo, viene ahora, relájate Sí, sí Que todavía falta otra pregunta ¿Y qué falta de respeto que tú le tienes al artista? ¿Qué falta de respeto de qué? Claro, yo estoy relajado Me está muy relajado No, porque es como una amenaza a ella No, porque es que a mí me causa todavía mucha inquietud Independientemente de que tú cobrabas 35 mil euros por presentación Tú te apagaste de la radio Sí, porque me fui, es lógico Como pasó conmigo, pasó con mucho Pero fíjate, en el 2017 yo vuelo, ¿verdad? Y yo casi no hice nada Y volvieron y me nominaron al, ¿cómo se llama? Al soberano Al soberano de acá O sea, cuando yo vengo a mí siempre me dan cariño aquí Yo no tengo quejas en el país No digo yo del dueño, del fundador de los medios telemicro No, pero nada tiene que ver con eso Porque cuando yo trabajé en esos medios Mi música no sonaba ahí, yo no lo permitía O sea, eso no tuvo que ver Es más, yo te doy un premio a ti Yo te compro un carro y te lo regalo Si tú consigues una presentación mía en telemicro Cuando yo era el ejecutivo Una presentación, consígela Voy a investigar, oíste Dale ¿De cuál carro decimos? El que tú quieras Papi, el que tú quieras que no pases de 10 pesos Oye, yo por lo menos me puse a la disposición mi talento Pero tú estás chapeando a los públicos Pero él me está ofreciendo Más ser anti, mi amor Él me está ofreciendo Y yo simplemente estoy dando su experiencia Papi, no lo ofrecen a estas mujeres Estas mujeres lo ofrecen Son peligrosas Realmente yo nunca me apoyé de nada Siempre yo me fui por el lado más difícil Y sigo siendo así Que no era tan difícil en ese momento Era peor que ahora Era peor que ahora Pero que tú no tenías competencia, papi Yo sé, era tú, tú y tú No, 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 no Tú estás confundida Tú tenías la competencia más grande ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál? Que nadie creía en ese movimiento Era duro Y no había medios de difusión O sea, no es como ahora O sea, cuando yo empecé a sacar videoclips De 50 mil euros No había dónde ponerlos Tenía que estar en TV Sí O sea, era una cosa Y costoso ponerlo ahí Sí O sea, no era como ahora ¿Cómo te acoplaste a Europa? ¿Cómo Europa ha recibido tu música? Yo soy uno de los cinco dominicanos No, de los cinco latinos Más conocidos en Francia Eso tú puedes hacer una encuesta Cuando tú quieras Ahora sí, ahora sí Mira, me gusta su humildad Sí No, 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 no Porque al contrario Ustedes tienen que sentir orgullosos De que yo soy dominicano No, yo estoy orgullosa Totalmente Pero muy orgulloso Nosotros estamos muy felices Lo que pasa es que somos así Acostúmbrate Papi, con tu veteranía Papi Y la experiencia acumulada En la música En los proyectos musicales Urbanos y todo ¿Cómo tú ves ahora mismo Que para uno pegar un tema Hay que batir la leche ahora Hay que meterle leche a la vaina Va a seguir, mamá Oye, tú metes el tema ese En todos los días Pero ven acá Hay que hablar sobre ¿Quién es la persona más indicada Para opinar del tema? Oye Lo acaban de prohibir Lo he leído Sí, sí Entonces, todo artista Que sale nuevo Hasta viejo Está pensando Tú sabes Cómo meterse al público Porque usted mismo Tú mismo como productor Que ha hecho buenos temas Entonces, ¿qué pasa? Tú dices Coño, pero yo le grabo canciones Bonitas, de buena letra Y no le ponen caso Vámonos entonces A batir la leche A ver qué es lo que sale Si sale chocolate Lo que sea En tu producción En tu producción reciente Ya que está elaborada ¿No? Está elaborada Tú tienes temas así Que ponen a uno Explícitos Sí, que ponen a uno Como a gozar No Ay, Dios No, no, pero mira Eso siempre ha existido Porque mira Aquí en el Ciudad Pegaron Un típico Que se llamaba Robert Rodríguez Que es el Moñoñón Ah, sí, hace muchos años Entonces, eso viene Desde Vlad Durán Sí, pero el Moñoñón Eso nadie lo va a parar El Moñoñón es un moñito Pero el Moñoñón es un moñoñón El Moñoñón Sí, pero por decirte Por darte un ejemplo de algo Tú vas a comparar el Moñoñón Con Comepí de leche Sí, pero los tiempos Los tiempos van cambiando Tú me entiendes Pero lo que te quiero decir es Que siempre ha habido Una juventud rebelde Sí Cada X generación Van a venir muchachos Haciendo cosas Desaprensivas Cuando yo empecé Rapeando en Chamaquitos Que existen esas canciones Yo no era fácil Pero yo fui madurando ¿Por qué? Uno madura ¿Tú sabes por qué el Moñoñón Ya no existe en estos tiempos? Porque ya las mujeres se afeitan Ya en aquel tiempo En aquel tiempo Ese muchacho El típico ¿Cómo era? Robert Rodríguez Se inspiró en el Moño Que a la mujer Se le veía el Moño antes Oye, eso daba gusto Ver a una mujer Cuando se agachaba así Se le veía el Moño Porque no se afeitaba Cuando se agachaba Hasta clinejas Se la podían hacer La mujer Pero déjame decir algo Sobre ese punto Yo vengo desde niño De escuchar música hip hop La música hip hop en inglés Siempre ha sido así Como la hacen ahora Siempre ha sido así Lo único que los muchachos Todavía no se han educado De hacer la versión radio Y la versión calle No es que dejen de fluir Decir lo que quieran decir Porque el talento Tú no lo puedes limitar O sea, eso no lo puede frenar a nadie Ese es el gusto popular Ahora, pero para la radio Tienen que hacer la versión radio Eso es lo único que yo pienso Papi, ¿cómo se titula Tu producción Tu tema La que vamos a proyectar Como la que está El álbum se llama King Sanchez Va a salir para el verano Y la canción se llama Un Party Un Party La que se va a proyectar La que tú tienes fe La que tienes confianza De ahí Digo, todas son buenas No, no Tú sabes cómo yo Es que yo hago la música diferente Yo no lo hago como pensando Que todo el mundo se pone una meta Yo voy disfrutando Lo que voy haciendo Yo acabo de alcanzar De sacar una canción Sí, pero esta música Papi 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 Esta música no es para tu consumo Esta música es para el público Creo yo Yo trabajo Porque ya usted tiene su cuarto Usted tiene su dinero Sí, hombre ¿Tú no estás yendo De que está regalando carros? Sí Está regalando carros Sí, hay que ver Qué tipo de carros Sí Un sonata Hombre Tú puedes respetar Que estoy con Papi Sánchez Uno de los grandes artistas dominicanos Que tú me comienzas A revoltear la vaina A poner vainas raras Un artista que hay que respetarlo Que viene de Francia De París Donde de todo el mundo no llega Que estas mujeres Ni conocen ni fotos De París Hay que respetarlo Un artista rico Que sacó dinero Inversionista Oye, oye Diciendo que es rico ¿Dónde tú tienes los cuartos? Déjate el freno Mamola Usted fue que dijo que era rico Mamola Usted dijo que tenía Una casa Tú estás hablando aquí De cosas de chapeo Y el primer chapeador Aquí eres tú Porque por algo Vienes tú a hacer esas preguntas Tú me ves cara a mí No te lleves No responda nada Tú me ves cara a mí Si yo fuera chapeador Si yo fuera chapeador No lo acorralara Buscando una payola Dijera Ay, papi Tú eres lo mejor Que hay Mira, ese tema tuyo Está sonando Y mira cómo lo llevo Acorralado Y le estoy preguntando Cosas que a él Quizás no le gustaría Que le pregunten Perdón Tú sabes que ahorita ¿Cómo es tu nombre? Cuidado, espérate Yesenia Tapia No, no, tienes que preguntarme El mío también Porque entonces Se va a ver Se va a ver una inclinación Yo no quiero Yo estoy corteando No, no, no Ya, barrancó el chapeo Ay, Dios ¿Tu nombre? Ay, no Verdad que estamos al aire Eli de Jiménez Sí, ella es cantante Papi también Soy cantante Aquí es que está el dinero Que tú me decías ahorita Que Pero está Espérate papi Tampoco así la vaina ¿Cómo es la vaina? ¿Y el respeto? El carro, mi amor Está trabajando en eso Pero yo respetando a papi Vine papi a No, no, no Tú sabes que lo tuyo Papi, esa tigra es tuyo Está jodón Tú me decías ahorita Como que Tal vez era muy fácil para mí Porque Yo estaba en los medios ¿Verdad? Y como yo lo hice en Francia Y como yo lo hice en 21 países Calidad O sea, como yo hice Sé número uno en 21 países Pregúntate eso Respóndemelo Respóndemelo No, lo que yo trabajé Es mi calidad ¿Tú me entiendes? No tiene que ver con Con nada de eso Porque te voy a decir algo Y ustedes lo saben Porque ahora ustedes son comunicadoras No hay nadie Que se la ponga más difícil A un comunicador Que otro comunicador Sí, es verdad Eso es así El ejemplo está ahí Entre ella misma El ejemplo está ahí Entre ella misma No, entre ella yo no No Ustedes saben a qué me refiero ¿Qué me refiero? Pueden ir a otro medio A cualquier cosa A pedir un favor simple Sí, te entiendo perfectamente Sí, todo es una competencia constante Y para uno tener éxito en la vida Hay que sacrificarse bastante Sí Lo sabemos Admirable de que tú seas Uno de los dominicanos Bueno, más reconocidos en Europa Y el número El top 5 en Francia Como dijiste anteriormente Sí, como debe de ser Vamos a repetir nuevamente El sencillo que tú andas Pues promocionando Y si vamos a tener la dicha De escucharlo en la radio ¿Cuándo? Sí, el tema en la capital Está sonando en la radio ¿Ya está? Sí, sí, sí Y tiene dos meses sonando En la discoteca De todo el sur Y de la capital Súper bien Tiene buena aceptación Ahorita yo voy a estar En el programa de Cocodrilo La primera presentación Buenas noches Hermano de Nelson Sí, sí Está estrenando su prótesis Ahora No, Cocodrilo Es mi hermano de años Desde tu inicio Te está apoyando Yo lo he visto Yo lo adoro Siempre te traía aquí Al programa del Canal 95 Yo te vi Te veía ahí Sí, siempre te apoyando ¿Qué te inspira A prácticamente Volver A tus raíces A República Dominicana A promocionar tu música? ¿En qué pensaste? Simplemente Seguir disfrutando la música Porque De eso se trata Tú Como tú estás haciendo música No te enfoca En pegar canciones Enfócate en disfrutar No, yo no estás haciendo música No Yo la disfruto Ok, exacto Ya, eso es Disfrútalo Es que no hay cuantos No, es que yo no O sea, para lograrlo No hay cuantos para pegar música Ni para grabar Crea herramientas Lo que tú hagas como música Crealos como herramientas Que los DJs la necesitan Yo no me hago cover Anuncios Yo no salgo Canto el restaurante Ese chapeo ¿Tú también lo tienes? Que yo no estoy chapeando Dios mío Mucha señora No, no, no Yo no quiero carro Tú hablaste de carro Ella quiere uno mejor Ella sí quiere uno mejor Que el que tiene Que la cacatica que tiene Ella quiere uno más grande Mira, mira Esta cacatica Es la que me trae aquí Todos los días Sí, porque no hay otra mami Por lo tanto Claro Ahora si papi Sánchez Te regala Si papi Sánchez Te regala uno más grande Más costoso No quiero regalo No es a ella Papi No es a ella Antes de darle carro Mira Si tengo a Jumelle Jumelle Está papi Sánchez aquí Que le va a cantar A todo su público del mundo Que sigue su música El tema premium El tema de calidad Que él está promoviendo Y para eso Tiene que escucharse Es un cortecito ahí Pero espérate Papi, tú eres soltero Anda al día Pero señor ¿Cómo la vaina? ¿Eres soltero? Pero mujer Pero señora Pero nada más Yo no quiero saber eso El público Porque no estamos En una tertulia Usted seguía el público Y se mete ahí Bueno, estoy preguntando Una mujer comprometida Que sea soltero ¿Por qué? No, mire Tranquilo A mí no me gustan Los blanquitos Tranquilo No, que no me gustan Los blanquitos Me inclino Me inclino Papi Entiéndela Papi No, espérate Mi gusto Si fuera en Estados Unidos Te demando Mi gusto Mi gusto Un momento Un momento Que ella dijo Que no le gustan Los blanquitos Un grupo musical Ya yo no voy a cantar Mira Señores Dos de cero Arriba las águilas Ay, las águilas Ay Ay, ay, ay Cuídate Que no te piqueta Caca Relájate Cuídate Cuál es tu equipo El videíto de Lima El glorioso Lima No, no, espérate Espérate Que sepa En el lado izquierdo Lima El glorioso Ay, Dios Ahí está Mira ahí Ve cómo le hacemos Miseguida Silencio Eso es para concentrarse Eso también Ya Miseguida Ahora Concéntrese Y hagan la pregunta Que está dos a cero Ute abajo ahora A ver si tiene con qué Siempre tengo Siempre tengo con qué No, no, digo Después de la derrota Que le están dando allí Después dos a cero A ver, tiene ánimo Por lo menos Bueno Tienes Algunas Oh, perdón La pregunta Si soy soltero Me divorcié en el 2012 Gracias a Dios Y eres calvo ¿Cómo? No, no soy calvo ¿Cómo la vaina? No, yo estoy preguntando Porque veo la parte de atrás Y quiero saber si es calvo Los calvos son sexys Sí, no, pero no Ah Sí, los calvos son sexys Sí, sí Pero ¿y qué? Nuestro calvo Pero vean ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? No, no El calvo es sexy Porque el calvo es que da el gusto Sí Usted no ha visto nunca Vámonos la te pasate Mamola Estoy hablando del calvo Estoy hablando del calvo Usted no ha visto nada Moño que da gusto Tiene que ser calvo obligada Para que da gusto Por Dios, mamola O sea, tú da gusto Cantando Habla ahí Habla ahí Oye, estamos hablando de esto Menos de lo que era No, no Vamos a hablar No, porque estas mujeres Te meten en la vaina Que tú no te vas a papi No, pero yo hice una pregunta Una pregunta muy Muy objetiva En este caso Sí, un poco Que yo te estoy atacando Y ella te está defendiendo Pero espérate ¿Y por qué tú pensaste Que yo te iba a defender? No sé Te vi la cara como más buena gente Y ella un chismaguerrillera Un chismaguerrillera ¿Ves? La apariencia de engaño Engaño Para que tú veas En este caso Pues tú tienes algunas fiestas O algo donde la gente Pueda volver a Concierto, muchacha Artista de esa categoría Se le habla de fiesta Concierto, mami Aprende a digerir los artistas Es como tú lo decís Un artista internacional Mundial Fiesta Fiesta Eso toca el Alfa Eso soy yo No, yo Yo toco fiestecitas Retaurantes Y el mayor Eso raquiñosa Pero el Alfa El Alfa es internacional ¿Y qué? Sí, sí Mira, mamola Mucho cuidado ¿De qué? Tú estás hablando de raquiña Y te pueden demandar No, no, no Espérate un momento Si tú tienes Papi Sánchez Un artista mundial No Oye Residente en París En Francia No El mayor va a Francia Y creen que es un Uber Que está taseando allá Aprende a la gente Pero él puede corregírmelo Él Y él puede decir No, tengo eventos Multitudinarios Ay, Dios mío La niña está gana Ella no maneja esto El mundo Atención Atención, señores Esa niña, señores No se equivoca Tengo un evento multitudinario Señores Esa niña no se equivoca En sus alocuciones Hoy Ella tiene un problema No sé qué es El chapeo que la tiene Que está congada a esto Está por mangar Un vehículo Maserati Maserati Papi, tú llegaste ahí Hasta Maserati Yo lo convenzo Bueno, espérate Que tenemos que despedir a papi Lo voy a hacer Pero recuérdate algo De que a mí ya nadie Poca gente me conoce aquí Yo estoy en un proceso De promoción Sí Tengo que empezar de cero aquí Ok Sí, porque abandonó La carrera aquí Te conocemos Y respetamos Que eres uno de los pioneros Gracias Un besito Ay, como la vayas Tal vez te dice que no Tal vez te dice que no Ay, Dios ¿Tú no sabes leer la mente del otro? Papi, no te me vayas sin cantarme el cortecito del tema Antes de que papi se vaya Quiero de verdad Te googleé Te googleé honestamente Porque obviamente soy muy joven Y no conozco Papi, oye Siga ayudándome Ay, papi Ay, señores Tan buena que iba la entrevista No, no, no Tan buena que iba A mí me da Yo soy como la canción ¿Qué edad tú tienes? Que te voy a poner una prueba 25 años 25, ok Nos vemos dentro de 5 años Ah Ahí está Una amenaza Yo creo que es un boche No, no, no Ay, no, nunca Ok Yo nunca le falta respeto Ok, entonces Te googleé Miré tu trayectoria Tu carrera Y de verdad Que cuando hablabas de orgullo Definitivamente debemos nosotros Como comunicadores sentir orgullo Y como dominicanos también Gracias De tener un talento como el tuyo Que no se represente mundial Así que me siento Más que honrada De que estés acá en el show El día de hoy No, gracias De verdad Tú sabes que Varias veces yo lo he visto el show Pero yo no sabía Dónde era que Si tú crees que era de un celular Que se hacía No, no Yo pensaba que era de la capital Yo pensaba que era de la capital Exacto Todo el mundo piensa eso Tú no sabías que Cachicha Nuestra plataforma Donde tú estás ahora Tú no ibas a encontrar Un edificio Con cinco plantas Con quince cabinas Estudios para entrevistas Para grabar música urbana Que aquí hay una tuya No, no Pero no se trata de eso No se trata del espacio Era que Yo no sabía Dónde estaba ubicado Pensaba que era en la capital Ok Y sí me llamaba mucho la atención Me sentí muy feliz Cuando yo vi en el Que el publicista puso Que estaría aquí Sinceramente Ay, qué lindo Gracias Bueno, estas puertas Están abiertas Todo el tiempo para ti Y esperemos que Después de que Termines de pegarte Más que el alfa Vuelvas por aquí otra vez Con regalitos El alfa Mami El alfa creció Escuchando las canciones de él 3 a 0 Anda Papi, pero tú traes Una desgracia Aquí a esta liceísta Mira, papi 3 a 0 No Claro que no No Ay, rey La lima Póla, lima Póla ahí ¿Cómo deben ponérselos Liceístas? Ya me quito la vaina Ay, antes de papi Dámeme el cue Al video del viejo Para que papi lo escuche También ¿Cómo piensas? Pero no, es el que tiene que cantar No, no, sí Ya, dale No, 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 yo voy a cantar ahorita En Buenas noches Porque son la gente En Buenas noches ¿Ustedes lo van a ver? ¿Entonces se acaban a nueve? Pero para mí Son alquiler ¿De verdad no lo van a ver? Son la gente más Sí, sí, lo vamos a ver Ya te lo pusieron Papi, vamos arriba Papi, vamos a despedir Porque sé que tenía compromiso Sabemos que tenía compromiso Con nuestro hermano Para que llegue a tiempo Te maquille allí Y vaina Tú sabes, sabroseo allí Y la cuestión Se cambia de look Sí, sí, cambia de look Tú eres de los que te cambia de look Tú eres orgullosito En ese aspecto Sí El manejo Pero se nota Se nota Mami, el manejo De un artista de calidad ¿Cómo se define Papi personalmente? ¿Su personalidad? ¿Un papi? Yo soy simple Yo soy un virgo Ay, yo soy virgo Ay, qué lindo todo ¿Tú eres virgo? Yo soy virgo Nada más te queda el nombre de virgo Esa niña le está aprovechando Todas las oportunidades A mí me dijeron caro Oye, a ti te quedó El recuerdo de virgo Nada más Para que lo recuerdes Nada más Papi, un chinde el tema Papi, no te me vengas Mariano El tema no se lo conocen Pero lo voy a hacer Un chinde el rapido Pero para conocerlo Tú tienes que cantarlo ¿Y cómo lo conozco? Ahorita lo vamos a ver Ok, dale Pero Tú papi quieres quemarte Como el sol a la arena Embriagarte y hacer Que olvides tus penas Dándote amor De noche a mañana Romperte la ropa Que te sientas amada Apagar la luz Tirarte la cama Y enseñarte Porque en esto tengo fama Tú quieres conmigo Lo que yo quiero contigo Veremos qué pasa Después del vino ¡Ajo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye que baila! ¡Oye lo que es un artista de calidad! ¡Oye! ¡Oigan bien compañeras! Después del vino O de la botella No dijo Después del trago Del ron Y la cerveza Un artista que viene de Europa Viene con ese glamour De vino Viene con vinito ¡Ah! Porque aprendan eso señores Un artista con mucha calidad Gracias papi De verdad Por confiar en Cachicha En este espacio Radio Show Internacional Vamos a apoyar De verdad De esta plataforma Que tu trabajo Tu producción Sea un éxito Como el primer día Que tú sacaste la cabeza En la música Y le diste mucho De tu talento Y esperamos Porque tú tienes mucho De verdad Y además Ha ayudado A catapultar La música urbana A nivel del mundo Así es Un aplauso A papi Sánchez Gracias Gracias por venir Atención Nelson Javier Te lo aflojamos Ahí te lo mandamos Ahí está Gracias Vamos a una pausa Y luego regresamos Con el show Internacional Un aplauso fuerte